Uno de los focos de inseguridad en Bogotá son las zonas debajo de los puentes vehiculares. Hicimos un recorrido por algunos de estos sectores que serán priorizados por el distrito para reducir los robos y también mejorar el espacio público. Basuras, zapatos, llantas, cambuches y hasta un santuario. Encontramos en un recorrido que hicimos por algunos puentes vehiculares de la ciudad. El ladrón se camufla en la polisombra y saca y atrapa al paciente y ahí está. La incertidumbre de uno pasar y no saber si a alguien se le va a acercar o va a robar, entonces es como algo complicado. Es miedo porque es que normalmente ahí se hacen como cambuches, entonces pues es peligroso aún así. Para recuperar el espacio público, el Consejo de Bogotá aprobó un proyecto que busca construir canchas de fútbol, parques y crear establecimientos comerciales debajo de los puentes. Que se vuelvan zonas culturales de esparcimiento, en donde la gente se siente segura, pero además muy iluminada. No podemos permitir que hoy, teniendo un espacio inseguro, se convierta en uno peor, cuando esto podría llegar sin un control a tener inclusive venta de superpacientes o comercio de elementos que tengan que ver o procedentes de ámbito delincuencial. Este es el puente de la calle 100 con carrera novena y carrera 15. Este es el puente vehicular de la avenida NQDC con calle 92. Este es el puente vehicular de la avenida 68 con Américas. Y ahora estamos en el puente vehicular de la avenida Boyacá con primero de mayo. Como este puente y los otros que hemos recorrido serán priorizados en el acuerdo para combatir la delincuencia. Igual se le daría la oportunidad como a los vendedores ambulantes, ubicarlos también en los sitios que puedan vender bien organizaditos, que no lo cojan de orinadero. No, no me parece buena idea, porque eso igual va a traer viciosos. Lo importante es que le echen manito a todos estos señores de los cambuches, a ver si los organizan mejor. Este proyecto está aprobado en el consejo, solo falta que el alcalde Galán lo sancione. Gracias por ver el video.